En este video vamos a hablar de algunos productos geniales que pueden hacer tu vida más fácil, más divertida y más emocionante, desde gadgets de alta tecnología hasta accesorios prácticos y creativos. El limpiador de poros eléctrico Blackhead es un dispositivo que utiliza succión para eliminar los puntos negros y otros tipos de obstrucciones en los poros de la piel. Es un aparato portátil que funciona con batería recargable y cuenta con diferentes cabezales que se pueden cambiar para adaptarse a diferentes partes del rostro y tipos de piel. El Kindle Paper Blanco es un lector de libros electrónicos fabricado por Amazon. La principal característica del Paper Blanco es su pantalla de alta resolución que simula la apariencia de papel real y que cuenta con luz frontal regulable, lo que permite leer en diferentes condiciones de iluminación. El Xiaomi Mi Electric Scooter es un patinete eléctrico fabricado por la compañía china Xiaomi. Es un medio de transporte personal que funciona con batería recargable y tiene un motor eléctrico que proporciona hasta 25 kilómetros por hora de velocidad máxima. El Echo Show 10 de tercera generación es una pantalla inteligente de alta definición fabricada por Amazon. Tiene una pantalla HD de 10 pulgadas que permite visualizar contenido multimedia y hacer videollamadas con una calidad de imagen excepcional. La cámara de seguridad inteligente RIN Stick Up es un dispositivo de vigilancia para el hogar fabricado por la compañía RIN, una subsidiaria de Amazon. Es una cámara inalámbrica y portátil que funciona con batería recargable, lo que permite colocarla en cualquier lugar sin necesidad de cables ni instalación complicada. Exploding Kittens es un juego de mesa para fiestas que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Fue creado por el ANLEE y Matthew Inmen y se financió mediante crowdfunding en Kickstarter. La botella de agua inteligente Hidrat Spark 3 es un dispositivo que ayuda a las personas a mantenerse hidratadas a lo largo del día. La botella cuenta con tecnología de seguimiento de hidratación que monitoriza la cantidad de agua que el usuario consume y le recuerda cuando es el momento de beber más agua. El microscopio digital USB Fusion es un dispositivo electrónico que permite ver objetos ampliados en una pantalla de computadora o dispositivo móvil mediante la conexión USB. Es un dispositivo portátil y fácil de usar, ideal para estudiantes, aficionados y profesionales que necesitan observar objetos pequeños con gran detalle. La aspiradora robótica iRobot LUMB 675 es un dispositivo autónomo que limpia los pisos de forma automática. Es fabricada por iRobot, una compañía especializada en robótica para el hogar. El kit de herramientas de reparación de 117 piezas de WALT es un conjunto de herramientas manuales que incluye una variedad de herramientas esenciales para realizar reparaciones y proyectos en el hogar o en el trabajo. El kit incluye herramientas como llaves inglesas, alicates, destornilladores, martillos, sierras y otros accesorios. Todas las herramientas están diseñadas y fabricadas con materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad y eficacia. La lámpara de escritorio LETAUTRONICS es una lámpara de alta calidad que ofrece una iluminación óptima y comodidad al trabajar, estudiar o leer en cualquier momento del día. El Echo Dot cuarta generación es un altavoz inteligente fabricado por Amazon que integra el asistente virtual de voz de Amazon, Alexa. Este dispositivo se puede conectar a través de Bluetooth o mediante una conexión Wi-Fi, lo que permite a los usuarios utilizar comandos de voz para controlar su música, obtener información, hacer llamadas, enviar mensajes de texto y mucho más. El altavoz portátil Bluetooth Voces Soundlink Mini 2 es un dispositivo de audio de alta calidad y portátil que se conecta a través de Bluetooth a cualquier dispositivo móvil para reproducir música o audio en cualquier lugar. El monitor de presión arterial Amemplatenem es un dispositivo electrónico que permite medir la presión arterial de una persona en casa. Es un dispositivo de alta calidad que ha sido diseñado para proporcionar una lectura precisa y fiable de la presión arterial en el hogar.